¡Ara! 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 ¡Aye! ¡Campo y el chula! ¡Eso! ¡Ay, qué rico bailar! ¡Uh! 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 Por eso digo, ¡Arriba Vihuancayo, la ciudad más alegre del Perú y del mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, hey, hey! ¡Rita, rita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso se va a ir a las golfinitas! ¡Como si cura! ¡Qué bacán! ¡Eso, eso! ¡Dame duro! ¡Eso es el marzo! ¡Eso es el marzo! ¡Ay, ay, ay!